La vacuna contra la COVID-19 se ha visto inmersa en el conflicto entre Irán y Estados Unidos. Aunque es el país más afectado por la pandemia de Oriente Medio, la República Islámica ha optado por prohibir los fármacos estadounidenses y confiar en otros todavía en desarrollo. El líder supremo, Ali Khamenei, fue el que dio la noticia en un discurso de hace unos días en el que sorprendió asegurando que las vacunas producidas en Estados Unidos, en especial la de Pfizer, no son confiables y puede que busquen contaminar a otras naciones. Al margen de la controversia, el problema principal es que a día de hoy la vacuna de Pfizer junto a su socio alemán BioNTech es la única validada para uso de emergencia por la Organización Mundial de la Salud. La otra que ya ha sido aprobada en Estados Unidos y la Unión Europea es la desarrollada por la biotecnológica estadounidense Moderna, mientras que una tercera buena candidata es la británica AstraZeneca o Sol. Esta última podría superar, no obstante, el filtro de Khamenei al ser una farmacéutica sueca y su vacuna producida en otros países como India. La apuesta más fuerte es por la vacuna nacional denominada COVID-19 Barcat y aplicada en dos dosis, que ha sido calificada por el líder como un orgullo y un honor. Sin embargo, por ahora, esta se encuentra en la primera fase de los ensayos clínicos que comenzaron el pasado 29 de diciembre.